En su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mal él sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, su espada no fallará Zorro, la seta le sacará Zorro, 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 zorro Soy Diego, no hagan fuego Nunca pensé que tuviera la desvergüenza de aparecerse por aquí Joaquín, ¿qué significa esto? Si traen algún arma, será mejor que la tiren pronto y caminen para acá con las manos en alto No traemos ningún arma Somos tus amigos Es usted un buen amigo, Diego Me dio su palabra de que nada malo me pasaría si iba Monterrey con bandera de tregua Me hubieran asesinado si no lo evita el zorro Lo siento, Joaquín, a mí me engañaron ¿No cumplió el gobernador la promesa que le hizo? Teresa, te aseguro que le actuó de buena fe, pero también lo engañaron Pues eso no cambia las cosas Él es el responsable de lo que pasa Dale un poco de tiempo, ¿quieres? No olvides que acaba de regresar Y no irás a ser lo responsable por lo que Rico hizo cuando se fue ¿Por qué dejó a un malvado como Rico en su lugar? ¿Para maltratar a mi pueblo? ¿Para perseguirnos como fieras? ¿Para sacarnos a todos de nuestro hogar? Sí, debió conocerlo mejor No pueden hacer al gobernador responsable de esto Si usted encuentra a una serpiente en su cama, la mata, ¿no? Pero también culpa al hombre que la puso ahí ¿Es cierto, Joaquín? ¿En realidad piensas que tomé parte en ese complot contra ti? Si no lo hubiera evitado el zorro Me habrían matado esos a sangre fría con todo y la bandera blanca de tregua Pero usted, don Diego Usted no estaba ahí para protegerme de una emboscada Lleven al campamento Es suficiente, con eso basta Pues vine a decirte que me alegraba de que hubieras escapado de la emboscada Pero después de lo que nos has hecho, ya no sé si alegrarme o no Joaquín, tal vez sea cierto lo que dice del gobernador Y no hay por qué culpar a don Diego Si cometió un error, estoy segura que no lo hizo a propósito Eso podrías haberlo dicho en mi funeral Si no, me hubiera salvado el zorro ¿De dónde sacaste estas infernales cosas? ¿Acaso no las reconoce, don Diego? Son de su buen amigo, el ayudante rico Las usa para aprisionar a mi pueblo ¿Por qué dices que somos amigos? Sabes bien que eso no es cierto No le haga caso, don Diego Cuando está enojado se vuelve estúpido Y últimamente siempre está enojado Es cierto, Joaquín La ira te ha puesto una venda en los ojos Y hasta a tus amigos los tratas como enemigos Yo sé bien quiénes son mis amigos Joaquín, debería ser más razonable y hablar con el gobernador Si tuvieran una entrevista a ustedes dos Y discutieran a fondo el problema No habría más dificultades No crea usted que va a convencerme como la otra vez, don Diego Recuerde que casi me costó la vida Pero no fue culpa suya, Joaquín Además, ya ves que pudiste escapar sano y salvo El cielo protege a los pobres Con la ayuda del zorro, Teresa Pero el señor rico No va a ser tan afortunado ¿Qué quieres decir? Joaquín es muy listo A pesar de ser solo un vaquero Le ha preparado una emboscada al ayudante rico Un trago de su propia medicina Y me parece que no le va a gustar ¿Qué piensas que va a pasar cuando... Acabes con el señor rico? ¿Crees que va a ser el fin de todo? Será el fin, para él ¿No te das cuenta que los soldados Recorrerían estas colinas de un extremo al otro? Y tú y esos pobres mestizos serían sacados de sus condites Si corren les dispararán Si se quedan los ahorcarán ¿Eso es lo que quieres para tu pueblo? Si mi pueblo va a vivir como los animales Escondido en las colinas Es posible que eso sea lo mejor Usted no lo entiende, don Diego Yo sé que es nuestro amigo Pero si tuviera que vivir así Si lo persiguieran como a un animal Sabría lo que sentimos nosotros Según me dijeron Han puesto avisos en el mercado Ofreciendo una recompensa por mi captura ¿Vivo o muerto? Sí, ya lo sé Dos mil pesos Exactamente la misma cantidad que ofrecen por el zorro ¿Vivo o muerto? Ya nos informamos bien con Marcelo Él ha trabajado en la casa del gobernador por muchos años Dice que todos los años se acostumbra a hacer lo mismo Siempre el día de su santo patrono El gobernador se va muy temprano a oír misa Y luego se va a la capilla de San José Acompañado por el señor Rico Lástima que tenga que pasarle eso al gobernador el día de su santo Pero esto es lo más importante de todo Ya sabemos en dónde van a estar Y también a qué hora ¿Qué fue eso? ¿Por qué tengo que soportar esta cosa en mi tobillo? Yo podría darte mi palabra de no escapar ¿Su palabra? ¿Por qué no dejas que se vaya? ¿Se le ofrece algo, don Diego? ¿No quiere comer? ¿O tomar agua? No, no, gracias Teresa Me pareció ver una guitarra Es de Joaquín ¿Quiere que se la traiga? Pues ya me cansé de estar sentado aquí Y quisiera hacer algo Voy a traérsela Gracias Gracias Es inútil ¿Qué puede tocar en un cajón como este? ¿Acaso no le gusta mi guitarra, don Diego? Creo que no había oído una con tan mal sonido en toda mi vida Tal vez el mal no esté en la guitarra Sino en el modo como la toca Tráela acá, Teresa ¿Qué le parece ahora, don Diego? Es increíble, Joaquín ¿Qué le parece ahora, don Diego? ¿Qué le parece ahora, don Diego? ¡Qué le parece ahora, don Diego? Bueno, ya es suficiente. Debemos irnos. Vayan todos a sus puestos. Simón, ten listos los caballos. Buenos candados, ¿eh, don Diego? Se necesita más que una piedra para abrirlos. ¿Te diste cuenta? ¿Y por qué me dejaste continuar? Porque quería que viera lo que es trabajar por algo y no conseguirlo. Pueden irse ya. Tal vez alguien vio nuestra fogata. No podemos quedarnos aquí. Además tenemos mucho que hacer. ¿Qué te pasa, perrito? Oye, no te enojes conmigo. Yo no estoy enojado contigo. Yo nunca me enojo con nadie, menos con los perritos. Por favor, perrito, vete ya, ¿eh? Vete a tu casa o a donde quieras. Pero vete ya. Anda. No te enojes tanto, perrito. Soy tu amigo. No te voy a hacer daño. Por favor, perrito. Yo... Yo... ¡Cálmate! Cálmate, por favor, perrito. Sargento, ¿qué está haciendo ahí arriba? ¿Qué estoy haciendo aquí arriba? Pues, eh... Se ve mucho mejor desde aquí. Puedo ver en todas direcciones. ¿Y qué es lo que ves, Sargento? Nada. No veo nada. Pero puede verlo mejor desde allá arriba. Sí, podría verlo mejor desde aquí arriba si hubiera algo que ver, cabo. Eh... ¿Qué está haciendo ahí? No se muevan. Ninguno de los dos. Y levanten las manos bien alto. ¡Mira! ¡Déjenlo! ¡Suéltalo! ¡No lo sueltes, Sargento! ¡Suéltalo sinvergüenzas! ¡Déjenlo! A ver, ¿por qué estabas escondido en el pozo? ¡Están hablando, bandido! Ya que tú no quieres decírmelo, te lo diré yo. Sabías que el gobernador y yo pasaríamos por ahí para ir a misa en la mañana, ¿no es cierto? Y planeaste atacarnos al pasar y matarnos. Te gustaría vernos muertos, ¿no es cierto, Joaquín? Déjeme llamar a algunos de mis guardias y lo obligaremos a hablar. No hace falta que hable, tan solo tiene que escuchar. ¿Te gustaría matar al gobernador, eh, mestizo? Pues tal vez tengas la oportunidad. Tendré la oportunidad. Y si muero yo, habrá otros con vida. No podrá detenernos. Es posible que ni lo intente. Ya sabes que mañana es el día del santo patrono del gobernador, ¿no es así? ¿Pero sabías que va a ir él solo a la capilla de San José? Pues creí que iban a ir con él usted, y la guardia de honor. Por primera vez en muchos años me será imposible acompañar al gobernador. Tengo mucho trabajo. Y vamos a necesitar a todos los soldados para ir a las colinas a buscar al prisionero que escapó. Nuestro amigo el mestizo está a punto de escapar. Vea que su cuchillo esté donde pueda encontrarlo. Y mañana, mestizo, tendrás la oportunidad de matar al gobernador cuando vaya solo a la capilla. Pero no puede usted dejar en libertad a este hombre con un cuchillo. ¿Cómo sabe que no lo va a matar a usted o a mí? Porque tendremos encerrado a su linda novia en la cárcel. Y si él no mata al gobernador o intenta traicionarme, tal vez algún infortunado accidente le sobrevenga a ella. Y cuando tenemos infortunados accidentes en nuestra cárcel, por lo regular son mucho, muy infortunados. ¡Fortunados! No haga ruido. Usted tiene todas las ventajas. De mi oportunidad de pelear. No hay tiempo para eso. Dígame, ¿por qué se fueron los soldados? Están buscando al prisionero. Se escapó. No mienta, capitán. Es cierto, señor. Se lo juro. Hable y diga la verdad, capitán. O no volverá a hablar nunca. Con nadie. Y yo nada tengo que ver con esto. Solamente soy un soldado y tengo que cumplir órdenes. Y cuando... Al menos, déjelo terminar sus oraciones. El zorro. Mil perdones, su excelencia. Pero le suplico que haga un pequeño cambio en sus planes para este día. En cuanto a usted, señor. Ya estoy un poco cansado de salvarle la vida, pues por lo que parece a usted no le importa morir. Tire ese cuchillo. Y ahora, ¿y su excelencia tiene la bondad? Por ahora, son dos enemigos, pero pueden ser razonables, o insultense uno al otro si quieren, pero luego quiero que hablen de sus mutuos problemas. No tengo nada que decirle a un forajido. No tengo nada que decirle a un forajido. No tengo nada que decirle a un tirano. El silencio será muy largo, entonces. Escuchen. Aquí están las llaves. A la hora que gusten, abran los candados y podrán marcharse. En ese caso, yo me iré enseguida. Ah, a propósito. Cada uno tiene la llave que abre el candado del otro. Están encadenados, pero vigílanos bien. Yo voy a ver cómo está Teresa. Bueno, jovencito, tíreme la llave. Ah, no. Tíreme la mía primero. Y dejarlo en libertad mientras yo estoy encadenado. Oh, no, gracias. Probablemente me aplastaría la cabeza. Tengo una idea. Contaré hasta tres. Y los dos tiraremos la llave al mismo tiempo. Uno, dos, tres. Le doy mi palabra de libertarlo, jovencito, si usted me tira mi llave. Ya una vez me dio su palabra de que nada malo me pasaría si iba con bandera blanca Monterrey, ¿recuerda? ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¿Ya volvió el gobernador? ¿No lo ha visto? No, señor. ¿Regresaron las otras patrullas? No, señor. Dale, me ha salido mal. Vamos adentro pronto. Miguel, monta guardia. No logro entender qué ha pasado. Fuimos a la capilla de San José. Encontramos el cuchillo del mestizo, pero no hay señales de lucha ni está el cadáver del gobernador. Entonces no sabes si el plan resultó bien. No, solo sé que debemos irnos pronto de aquí. ¿Qué hacemos con la chica? La llevaremos con nosotros. Y si el gobernador está aún con vida esta noche, la mataremos. ¿Está de buen humor la linda tamalera hoy o tiene ganas de pelear? ¿Usted es un soldado valiente, no? ¿No le tiene miedo a Teresa? Si no estuviera encerrada, vería cómo le iba. Si eres buena conmigo, yo seré bueno contigo. Toma. Dime, ¿no crees que soy muy bueno? Sí. Creo que es muy bueno. ¡Bueno de creído y bueno de estúpido! ¡Gata rabiosa me las pagarás! ¡Cobarde! ¡Cerdoco chino! Ya verás, esa risa te va a durar muy poco. Yo no haría eso, señor, si fuera usted. ¡Bien hecho, zurro! ¡Dale uno por mí! Las llaves, ¿quién las tiene? El Capitán Briones, está hablando con Rico adentro. ¡Cerdas, zorro! ¡Bien loco! ¡Esther! ¡Esther! Quítese de en medio, Capitán. Voy a dispararle al zorro. Es usted mejor escudo que espadachín, Capitán. No podrá escapar si hacemos esto bien. Miguel, trae un mosquete. ¡Toma! Yo me acercaré a él por este lado y si sale, dispárele usted. ¡Rico, le va a disparar! ¡Tenga cuidado, zorro! ¡No salga! ¡Abra la puerta al gobernador! ¡Ya basta, Rico! Capitán Briones, no se muevan y tire las armas. ¡Deténgase, Rico! ¿El zorro? ¿Qué estaría haciendo aquí? ¡Joaquín! Teresa, ¿dónde está la llave? Briones la tiene. ¿Dónde está la llave de la celda? ¿A ti qué te importa, bandido? ¡No! ¡Abra usted la celda! Quiero ver lo que va a pasarle cuando Teresa pueda echarle mano. Esa era la única llave, bandido. ¿Y ahora qué vas a hacer? Usted la echó al pozo y tendrá que bajar por ella. ¿Pero qué está haciendo ahí? ¡Sáquenlo, sargento! ¡Diego! ¿Qué sucede? ¿Quién me va a sacar de aquí, eh? ¡Cabo! ¡Abra la celda! ¿Pero con qué llave? Esa es la dificultad, Excelencia. El Capitán Briones echó la llave al pozo. ¿Qué? ¿Dónde está la llave, Capitán? ¿Ya la tiene? ¡No! ¡Es en el fondo del pozo! ¡Pues vuelva abajo y tráigala! ¡Aquí hay tamales! Tamales, aquí hay, aquí hay, tamales, aquí hay, aquí hay. Llévelos ya para almorzar calientitos están los tamales. Merque ahora, tamales de Monterrey, como los que hago para el virrey. Si usted los lleva, ya verá que buenos son más que deliciosos y le cuestan menos. Tamales, aquí hay, tamales, tamales, llévelos ya para almorzar calientitos están los tamales. Tamales, tamales. Tamales, 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 llévelos ya para almorzar calientitos están los tamales. ¡Gracias! ¡Gracias!